Dirigimos ahora la atención a la onda radiofónica de Radio Tarifa porque ayer el Espacio de Tiempo Deportivo tuvo un invitado de sección. Les hablamos de José Manuel Jiménez Ortiz, Mané, el lateral que confirma su buen momento personal en el equipo andaluz revelación de la temporada, el Almería, octavo de la liga. Mané, ¿de pequeño de qué equipo eras tú? Bueno, del Barça, porque coincidí con la época del Dream Team y más que nada, pues el fútbol atractivo, eso me ha llamado más la atención. Barcelona, Juegos de Fútbol. Señoras, señores, buenas tardes, noches, bienvenidos a Tiempo Deportivo. Como os prometí, hoy lunes vamos a tener aquí a Mané y vamos a estar un ratito hablando con él, igual que hicimos el año pasado cuando el Almería ascendía a Primera División. Volvemos a estar con él, con el Almería, sigue en Primera División. Era un compromiso anunciado. Después de completar la temporada con el Almería en el mejor octavo puesto de la liga, Rodrigo Serrano quería contar de nuevo en los estudios de Radio Tarifa con Mané, el jugador formado en parte en la cantera local que despunta como uno de los valores del club andaluz. Prudente José Manuel Jiménez habló ayer de sus preferencias variadas con una infancia culé, un respeto hacia el Bernabéu y un aplauso hacia la afición del Atlético de Bilbao. En lo que se muestra más contundente es en la creencia de que el Almería su equipo ha sido octavo por méritos propios. Nosotros confiamos siempre en nosotros mismos y yo creo que había equipo para quedar entre los 10 primeros. Y la forma de jugar que tenía el míster yo creo que se ha visto durante todo el campeonato. Y confiando entre nosotros mismos yo creo que hemos conseguido el puesto que nos merecíamos. Es decir, toda concentración que tiene que estar todo el partido 100%. Yo creo que el Bernabéu es el que más me ha impresionado porque está muy elevado hacia arriba y la gente pues parece que está encima tuya y yo creo que es el que más me ha impresionado. Y como afición yo creo que la del Atlético de Bilbao, el Atlético de Bilbao yo creo que es la más que más me ha impresionado porque aprieta muchísimo y todas las gradas es una. Que por cierto, el partido de Real Madrid, el Almería no mereció perder. No, bueno, está claro que con todos los grandes, los árbitros pues se tiran un poquito más por los grandes que para un equipo humilde, pero bueno, eso sabemos que iba a pasar. Su futuro lo contempla hoy por hoy en el club que le ha encumbrado y confía que él, hasta ahora técnico del Almería, encuentre en su nuevo fichaje por el Valencia una nueva oportunidad de éxito. De todo esto y del encuentro con el Sevilla hablaba así en las ondas de Radio Tarifa. Hay una vez que te veo que te dice algo, ¿qué te dice? Nada bonito, nada bonito. Nada bonito. La verdad es que fue el lunes el Mister me cogió aparte y me dijo que, bueno, me felicitó, que muy bien, que fue un duelo muy bonito entre los dos y que estuvo muy disfrutado. La verdad que yo creo que ha sido de los rivales que más potente, más potencia y más futuro yo creo que tiene el fútbol. Yo te mandé un ajimeni porque a ti no te puso de lateral, a ti te puso por delante, te puso por detrás un lateral. Sí, está claro. Para cubrir la banda que tiene el Sevilla. Sí, la banda derecha del Sevilla es una banda muy importante, ¿no? Tanto Alves como Navas, pues, son jugadores muy rápidos, que tienen mucho ofensivo, ¿no? Y el lunes intentó, pues, quizá, pues, taparle esa banda, ¿no? Y me mandaba a tapar a Alves y a no dejarlo de jugar y que creara su juego. Por cierto, que el jugador de la Almería participó junto al alcalde en la reciente entrega de premios del Espacio Tiempo Deportivo. La octava edición reconoció como máximo goleador al tarifeño peinado con 23 puntos. También Pichichi de la regional preferente. Otro premio se fue para Goito, por su regularidad en la competición. La próxima edición del trofeo contará con dos nuevos reconocimientos al jugador Revelación y al mejor monitor de la escuela de fútbol.